Hola a todos, soy el puerro capturado 27 y hoy estamos en un nuevo video de Yu-Gi-Oh! Tag Force Arc 5 Special ¿Era así? No, era al revés, Yu-Gi-Oh! Arc 5 Tag Force Special, eso era En el episodio anterior hicimos el evento de corazón número 1 de Misawa Donde descubrimos que la academia está siendo asediada por zombies Ya veremos como avanza la historia, de momento la cosa está complicada porque el propio Yudai es ya un zombie Así que la cosa se pone compleja, pero averiguaremos como avanza la historia en el próximo episodio En este toca tener doros de relleno para subir el corazón Así que vamos a ver quien va a ser nuestra primera víctima del día Mira, va a ser Kensan, porque estoy viendo aquí que hay un 5-5, así que vamos a desempatar Venga, dolo en equipos, a ver quien elige Kensan Si esto es el anime tiene que elegir Arei, no ha elegido Arei Vaya, ha elegido a buena parte, genial Bueno, por lo menos buena parte no es gran cosa A ver que tal Recordamos que estoy utilizando un deck Espíritu del Faraón El monstruo que utilizaba Avidos III en el anime de Yu-Gi-Oh! The Edge Así que la cosa va a estar chunga, pero bueno No pasa nada, haremos lo que podamos Ok Bueno, empezamos ¿Pueden añadirme una trampa a la mano? Está bien, está bien Y bueno, tesoro del cielo parece que O tesoro custodiado parece que en este dolo tampoco voy a poder utilizarla Así que F Y encima tengo Encima tengo, ¿cómo se dice? Un... Un sarcófago en la mano Me cago en la leche En fin A ver que hace Misawa Misawa Vale, se ha añadido ese monstruo ritual Y eso es todo Ok Ok Vale, nos ataca ya A la A Ha llegado a 2.900 el capullo ya La madre que lo parió Claro, gracias a Solidaridad y la mágica de campo Bueno, me toca A ver Vale, ya tengo el primer sarcófago Perfecto Pues vamos a activar olla de la dualidad A ver si podemos añadirnos un vainilla Vale, parece que sí Vale Uh, esa trampa es útil, eh Pero no vamos a depender de la trampa Vamos a intentar seguir nuestra estrategia Ahora ponemos este monstruo boca abajo Y creo que vamos a utilizar esto Porque tengo cosas que mandar al cementerio Así que me viene bien No, no robes a este hijo de puta No No, juego ¿Dónde te sentaste? Cago en la leche Anyway En fin Vamos a ir activando ya la trampa El primer sarcófago Que luego se me olvida activarla Y pierdo turnos Otro monstruito poderoso Bueno, parece que ya perdió Solidaridad Menos mal No No me digas que los cerdos van a concentrarse en ese, tío Cago en sus muertos No han atacado a mi monstruo boca abajo Cago en todo Bueno, hay un problema Es que necesitamos un hueco en la zona de mágicas y de trampas Vaya A ver si se deshacen de alguna forma de Senju Y así se pierde esa trampa Ahora sí ataca el desgraciado Ahora sí ataca, tío De verdad Por el asqueroso de mis aguas, tío Para añadirse esa trampa basura Cago en su vida ¿En serio, tronco? Nah Paso No tengo nada Terrible Absolutamente terrible A ver si en este turno matan a este Que lo van a hacer ya Ahí estamos El Enfei ya puedo colocar el sarcófago que falta E invocar el espíritu del faraón desde mi mano Vale, ahí está Efecto del espíritu del faraón Y revive este A ver, ha sido poca cosa Pero bueno No puede hacer mucho más Lamentablemente Mira, un tifoncillo Destruye esa No sé por qué Pero bueno Supongo que cualquiera valía Vale Mágica de ritual No está mal Así ahora vamos a tener un monstruo de 3000 puntos de ataque Eso está bien, oye Vale No está mal Tenemos un 2500 y un 3000 Podría ser peor, la verdad Está bien Está bien Lo que me gusta del deck de Misawa Es que ese monstruo de ritual es muy bueno para mí Porque como yo también tengo trampas continuas Véase el primer sarcófago Véase El no sé qué del viajero Que no recuerdo su nombre Pues Me sirve para ese monstruo de ritual Porque ese monstruo de ritual Tiene 3000 puntos de ataque Siempre y cuando haya una trampa boca arriba en el campo Una trampa continua Así que está bien Vale El cerdo va a atacar Ataca al guardia Hijo de perra También está atacando a mi espíritu del faraón A la que gana 400 puntos De ataque cuando ataca a un monstruo Desgraciado Sinvergüenza Me cago en su vida Para eso servía la puñetera trampa de Misawa, tío Para eso ha servido la trampa basura de Misawa Es que de verdad Me cago en todo, tío Cago en todo ya Fase de batalla ¡Otra vez! ¡Pero déjame atacar! ¡Pesao! ¡Déjame atacar un poco! Bueno, y ahora tengo la trampa esta Sin tener nada en la mano Ok Termina su turno el cobarde Tienen 8000 puntos de vida Y en vez de atacar a mi tortuguita Y quitarnos más puntos Se aterrorizan Anyway Vale, al menos ahora podremos invocar a otro hidrogedón A no ser que nos tiren otra copia de la trampa Vale, ok, perfecto Siguiente ataque Destruido Podemos invocar un hidrogedón Atacamos Atacamos Además, esos hidrogedones tienen 1900 puntos de ataque Así que serán difíciles de destruir Vale, ese tiene 1500 Va a haber que atacarlo con el de ritual Aunque ese devolvía la mano el monstruo después de batallar, ¿no? Pero también se es atacado, ¿cierto? También se es atacado, ¿no? Vale, el Toysoldie también se fue al carajo Bueno Pues ya solo le queda ese Que lo mataré en el próximo turno con los hidrogedones Así que Bueno, hidrogedones Aunque se escriba así Supongo que se pronuncia hidrogedón, ¿no? Vale, un caballero de juguete Me importa un carajo Lo que quiero es que ataque ya Para que se coma la trampa Ahí estamos Vale Tampoco hay ningún problema si el ataque acierta Pero bueno Si no acierta, pues mejor A ver Monstruo Ah, acertó el hijo de Pooh En fin, ¿qué se lo va a hacer? Adiós, Senju Bueno, no, adiós, no Se queda Ah, claro Lo devuelve a la mano Después del ataque Ok, está bien Hemos perdido la trampa Pero bueno Venga, me toca Vale, perfecto Mira, corazón del oprimido Puedo utilizarlo A ver si robo otro normal No Cambia carta Ok La voy a activar Como la IA es tonta Y va a intentar adivinar Aunque ya sepa perfectamente Que lo que me queda es un monstruo Pues me viene bien Fase de batalla Hidrogedón ataca a ese Da igual si se te devuelve a la mano Energía ascendente Desgraciado En fin F por Hidrogedón Eso duraba hasta el final de la Battle Phase Hasta el final del turno Hasta el final del Damage Steep Hasta el final de la End Phase Pues nada En este turno no se va a poder matar a ese sinvergüenza Así que Vamos a atacar con este Y ahora la Minfish 2 Ponemos la Tortuguita En modo de defensa Termino el turno Oye Llevamos 17 turnos Y no les hemos quitado Ni un triste punto de vida Eh Me estoy deprimiendo Ni un puñetero punto de vida Ala El Kensan también tiene hidrogedón Será cerdo asqueroso La madre que lo parió No Está atacando al ritual Desgraciado Activo problemas del viajero Y rezo para que no diga monstruo Bien Vamos Bien Menos mal Suerte que la IA no tiene ningún tipo de cerebro Madre de Dios Menos mal Nos hemos salvado gracias a eso Si no a cambio de 1200 puntos de vida Se habrían Me cago en tu puta madre Pero tú eres Pero Pero tú eres tonto ¿No ves que ahora tu ritual tampoco tiene ataque? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Espero que la mano tenga una carta de trampa continua No tenía ninguna carta de trampa continua Es que me cago en sus muertos Tío Es que me cago en sus muertos Es que Los compañeros no pueden utilizar Los compañeros tío No pueden utilizar Tormenta fuerte Es que no pueden No pueden Son todos unos inútiles Son todos unos condenados inútiles Tío ¿Y ahora qué hago? Ahora no puedo ni siquiera derrotar a un maguito de juguete No puedo No puedo Pues venga Invoco a mi guardián faraónico en modo de ataque Ala Derrota no si puedes Cuando ataque mi respeto se toma por culo Es que de verdad Me cago en sus muertos En serio Con lo bien que íbamos con la trampita El cambiacartas por si robábamos algo mal Pues nada tío Nada Ha tenido que usar una estúpida tormenta fuerte Cago en su vida Que asco de compañero De verdad No me extraña que se pasara una noche entera perdiendo contra Tania Nada si lo mejor que tenemos en el campo es un 1200 tío Increíble Los mancos no tienen nada que hacer Pues ala Toma más ataques Ala apañao Vamos a poner una carta boca abajo Que no quiero para nada destrucción de la mano Destinidoro Claro que sí Destinidoro Con dos cojones Guaboku Hijo de perra Ok Revive a ese cerdo Se añade una trampa con Tim Se añade una trampa Ala Todo el campo lleno de cartas colocadas Madre de Dios Con nada Ok Al menos esa trampa no vale nada Mundo jurásico Total Tampoco voy a poder utilizar esta carta Así que Que más da Ok Una invocación de sacrificio Pero lo coloca el cerdo Que ha colocado Dios and you Bueno Ok Esta no me sirve Porque no tengo ni un pinche monstruo normal en la mano Este se puede invocar del cementerio A ver En teoría se debería de poder Vale Sí Se puede invocar Y como el llamado de los condenados está en juego Tiene 3000 puntos de ataque Vale Ha funcionado No he querido poner a Geosandry en ataque por si acaso Aunque eso le regalara un turno Vale Ahora ya Misawa sabrá terminar el encuentro Ok Geosandry en defensa por si acaso Vale Ya está Madre mía Un duelo que ya estaba ganado Hasta que Misawa Ha decidido ponerse en mi contra también Payaso de mierda tío Maldito payaso el Misawa En fin Tengo más victorias que derrotas con Hayato Así que por mi bien No con Hayato no Perdón Con Como se llamaba Con Kensan Vale Parece que con Johan También tengo Más Parece que con Johan También tengo empate Pues vamos a hacer un uno contra uno Venga Me apetece Comprobar el poder de mi deck En un uno contra uno A ver Ok La mano no está del todo mal De hecho está bastante bien Así que creo que podemos hacer cosas con esto Vale Voy a setear la tortuga pirámide Con la intención de que me la destruya Para poder invocar Al payaso O sea a mi mismo Y luego con esta trampa Triplicaré A mi payaso Y ya pues tendré tres normales Y así cuando el espíritu del faraón Se invoque Pues podré recuperar a los tres Vale Perfecto Venga Mátamelo Invocamos Al zombie Payaso Excelente Ahora si activo mi carta de trampa También activo También activo la liga De la nomenclatura Todo sea para eligerar el deck En el próximo turno No robar ninguno de estos Perfecto Muy buena jugada Muy buena jugada Joder Otra trampa de estas tío En fin Coloco Poder de la unidad No No me interesa Porque quiero reservarla Para el faraón Ya que de todos modos Estos normales Cuando invoque al espíritu del faraón En el próximo turno Todos estos van a revivir Todos los que se mueran Regresarán Así que No No me importa en absoluto Si alguno se va Da igual Me vale Absoluta verga Por esto Mirad Espíritu del faraón Revivido Efecto del espíritu del faraón Revive el zombie payaso Ala ya está Olla de la dualidad Perfecto No tengo intención De hacer invocación especial Este turno Vale Nos añadimos esta Porque tengo dos sarcófagos Que ya no necesito en la mano La vamos a activar De hecho inmediatamente Fuera y fuera Vale Perfecto Cambio a carta Cambio a posición de ataque Invoco por volteo Me añado Me añado Esta trampa Mismamente Y ahora Doble poder de la unidad Al espíritu del faraón Con una llega a 6500 Y con la otra llega a 10500 Pues ya está Fase de batalla Atacamos con el espíritu del faraón Le metemos Tremendo Sopapo Vamos Como que le acabamos de hacer Tremendo OTK Con un solo Ataque Madre mía Que pedazo De guantazo Con la mano abierta Se acaba de llevar Johan Tremenda cara Que estás poniendo De derrota No me extraña La verdad Yo también la pondría Si me llevara Tremendo One turn kill Yo definitivamente También Ahora me van a dar A mí un guantazo Con la mano abierta Johan se ha cabreado Johan se ha cabreado Por esta derrota Y ha decidido Que este duelo Tiene que ganarlo Si o si El hijo de su madre Me cago en la leche En fin Adiós a carbonedón Por lo menos En el próximo turno Podré invocar a Giosandiu Vale No tengo intención De hacer invocación especial Este turno Así que puedo permitirme La olla de la dolidad Espíritu del faraón Obviamente no Vale Tortuga La tortuga Definitivamente Es el monstruo Que quiero Ahora Seteamos a la tortuga Seteamos Estas cartas Boca abajo Y ya está El plan es que me maten A la tortuga Y cuando la hagan Puedo invocar al zombie payaso Y activar esta trampa Así que No debería De suponerme Ningún inconveniente A ver que hace Hayato Me cago en la leche Tío Desde el principio Ya Es que me cago en todo Se le impido Verdad Y que le den por culo Nah No se lo voy a impedir Porque tengo No se lo voy a impedir Porque tengo formas de lidiar Con el amo de Oz Así que no hace falta Pararle Mejor le dejo Que active la mágica Que invoque ese monstruo Que no le va a durar nada En el campo Y de paso Pierde los materiales O sea Monstruos de la mano Que pierde Porque si le niego La polimerización Me libro de la mode Durante el resto De la partida Pero va a seguir Teniendo al canguro En la mano Y a lo mejor Puede invocar al normal Y yo que se Así que pues nada Se lo impide Y a tomar por saco Vale Fase de batalla Ok Me está atacando Vamos a dejar Que el ataque acierte Porque quiero invocar Al zombie payaso Ahí estamos Zombie payaso invocado Vamos a activar Mi otra carta de trampa La liga de la nomenclatura Y vamos a activar En respuesta A mi Rorfos Así yo ya tengo En mi campo Tres payasos Y Hayato Pues no tiene nada Directamente Ala Perfecto Payasito En el campo de batalla Y Ostras Hijo de su madre Eso no me lo esperaba Pues eso si se lo niego Eso si se lo niego A tomar por saco Lo siento Trickwright Era necesario para evitar Que me jugara eso Eh Tifón Debería activarlo Debería activar Tifón Porque si dejo a Johan Con dos bestias de cristal En su próximo turno Va a poder activar Cartas mágicas Que requieren tener Dos bestias de cristales Ahí Así que mejor se lo impide Y a tomar por saco Vale Ahora en el campo Tenemos tres zombies payasos Así que perfecto Vale Tenemos cuatro monstruos Encima el matemático Perfecto Con carbonedón También puede invocar A Hyosandryu A ver si lo hace En algún momento Supongo que lo hará La Memphis 2 Más le vale Si no me voy a cabrear Vale Si lo está haciendo ya Perfecto Hyosandryu Ahora tenemos una defensa De 2800 Más cuatro monstruos Para atacar Yohan tiene cinco cartas A la mano Que es peligroso También tiene ahora El destino de oro Pero por lo menos No tiene dos bestias de cristal En la zona de mágicas Y de trampas Así que quieras que no Está un poquito restringido Bueno ahora ya si las tiene Pero bueno Que se la va a hacer Vale efectivamente Esa era una de las mágicas Que quería evitar Vale la tortuguita También quería evitar esa Porque le deja robar dos al cerdo Para esa da igual Esa la podría haber activado También con una sola Vale Ataca del matemático Si la ataca cierta Por lo menos Misawa podrá robar una carta Perfecto La ataca fallado Excelente La tortuga podemos derrotarla Con Hyosandryu Así que Fai Narután Básicamente Vamos a terminar esto Van robo eh Cago en la leche Cuantos monstruos normales En el campo Adiós tortuguita Si si Tu activala si quieres Ataque del zombie payaso Y El matemático Va a multiplicar por cero Tus puntos de vida Ata por culo Oye Ha sido un chiste inteligente Como has sobrevivido Ah es verdad El efecto Mira Hablando de matemáticas El efecto de la mágica de campo Que reduce la mitad Del daño una vez Bueno pues que el zombie payaso Te remate A la hora si Ya esta Ah toda por saco Apañao 1350 Menos 350 Igual a 1000 Tenéis razón Pero Y si le damos la vuelta 350 Menos 1350 Resultado Cero En realidad sería un número negativo Pero En este juego Da cero Lo que necesitamos para ganar Bueno Johan Te creiste Te creiste todo un pro Viniéndome Viniéndome con Hayato Como compañero Y acabas de ser Brutalmente humillado Lo siento Johan Esa es la vida Joder Al final con Edo Tengo 6 derrotas De verdad Como me duele Cada una de ellas Con Sayo También me duele tener una Con Momoe Tengo más victorias Que derrotas Con Serena También Con Junko No Con esta tampoco Increíble Con Titán También De verdad Vergonzoso Hay alguno Con el que Este empate O algo No No Ah con este Pues venga Vamos a por Cronos Cronos De Medici Venga vamos A ver a quien elige Como compa Y vamos A solventar Este empate Que tenemos aquí A ver Vaya La Loli Ok La Loli utiliza un deck De Uria Así que Se van a venir Las trampas Lo bueno es que Esto va a ayudar A Misawa Porque como Misawa Tiene ese monstruo De ritual Que depende de que Hay una trampa Continua en el campo Para que su ataque Llega a 3000 Pues la Loli Va a ayudarnos Bueno nos ayudará Si el emulador Decide funcionar De una condenada A ver Si no pues Vamos a estar Aquí estarás tantas En fin Vamos a mirar Twitter A ver Vamos a mirar Vamos a mirar Que novedades hay A ver X Alguien de verdad Lo llama X Seriamente O todos seguimos Llamándolo a Twitter A ver Recientemente Por cuestiones escolares Acabo de dejar El lugar donde Laboraba Casualmente Es el lugar Donde trabajaba El chavo Que se ha vuelto Polémico Abro hilo Ok Que chavo Se ha vuelto Polémico El del 8M O otro Como mujer Que ha vivido Con hombres Que no mueven Un dedo Puedo asegurar Que este No se comió La chocotorte Entera Por no tener Que lavar La refractería Vergonzoso Ah Ya se ha puesto Por fin Ok Pues venga Silencio Misawa Vamos a empezar Ya el duelo Ay Me vas a obligar A abrir Twitter De nuevo A ver Vamos a mirar Que más hay en Twitter Oye Pues ya estoy En la última Versión del emulador Pues ese chocotorte Tiene buena pinta A mi me gustaría Comérmela Asesino Porque la novia Del playero Asesinado en Rosario Compartió esta foto Del presunto asesino Este fue el basura Que le dispara A mi novio Vaya Terrible Que asco Coger con un chico virgen No lo hagan chicas Vaya Bastante Bastante Como se dice La palabra Bastante Joder No me sale La puñete La palabra Tío Bastante Es como Desesperanzado Como que no hay Como que hay Desmotivación Pero no me sale La palabra Desmotivante Bastante Desmotivador Desmotivador Y aquí le contestan Cualquier auto nuevo Se desgracia En un camino Super recorrido Vamos Que Follar con muchos Tampoco O sea Follar con muchos Tampoco Te hace mejor Te hace mejor Lo está Queriendo decir Esto está en inglés Cuando pensabas Que pagabas más Si te Convertías en un tío Pero ahora Solo eres un 5'1 Que creo que es una altura Actor desempleado Que aprendió Que el wage gap Que no sé qué es Es fake Vale Dallas Porque se confirma Debate con Rick Eden De un videollamada Lol Los fans de Acros de Spider-Verse Van a ver esto Y se les va a zafar Un tornillo Y es un meme de Bob Esponja Con la imagen de Spider-Man ¿Quieres verme perder En una premiación importante? ¿Quieres verme perder Otra vez? Oye tío ¿Qué pasa aquí? ¿No se va a poner esto? ¿O qué? ¿Qué pasa? La madre que me parió De verdad Que asco de emulador En serio Otro tweet en inglés Este lo voy a traducir Me da pereza ¿Alguna vez te has preguntado Por qué no obtienes Visita en tu transmisión En vivo? Te pidieron colaborar Con un compañero VTuber Y te ignoraron por completo Hoy hablemos De las listas negras De VTuber Y de cómo ciertos grupos Intentan derribar a otros Terrible Acabo de escuchar Cómo se me desconectaba Algo tío Por eso el puñetero emulador No iba Me cago en la leche Y ahora se ha ido la música LOL LOL Misawa no tiene voz Misawa se ha quedado mudo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Así que así sería Yu-Gi-Oh Si no hubiera Música LOL Tengo súper destrozado El ordenador, eh ¿Y por qué no ha robado Una carta a Misawa? ¿La ha robado Y no me he dado cuenta? Madre de Dios A ver Para cuando llegue El próximo turno Ya tendría El espíritu del faraón No me daría tiempo A utilizar Cambia carta Vale, pues Pues, pues, pues Pues nada Vamos a añadirme esta Y vamos a setear A este wey Vamos a setear Estas dos trampas Y terminamos El turno Fase de batalla Ya te ataco Con mi monstruo colocado A ver Me pega Le dejo que la ataca Ciertamente Porque me quiero añadir Una cartita de trampa Quiero añadirme esta Perfecto Porque Ay, que estúpido soy Bueno F Ya no he podido utilizarla F total Ok Activa esa trampa Vale Me parece bien Al menos ahora sabemos Que dos monstruos hay Espera Ha utilizado esta trampa Para equipárselo Para Para equipar a su propio monstruo ¿En serio? Bueno Fisura Un armagedón destruido Me invoca el artilugio verde Está siendo bastante curioso Este gameplay ¿Verdad? En este turno No voy a hacer invocación especial Puedo permitirme activar O ya de la dualidad Vale Mira Al final Good ending Al final vuelvo a tener problemas Del viajero en la mano Si se asosé Para revivir algo No, no hay ningún monstruo En el cementerio Con hidrogedón Puedo Con hidrogedón Puedo atacar al artilugio verde Lo vamos a hacer Ah, bueno De todos modos Aunque hubiera monstruos En el cementerio Que seguramente si hay No podía Claro No podía activarlo Por la olla de la dualidad He sido bobo Vale Sigo teniendo un hueco libre Puedo llamar el último sarcófago Venga Vale No ha hecho nada más La culera Pues venga Espíritu del faraón Ningún vainilla en el cementerio Muy bien Hidrogedón Perfecto La encarnación de Apofi Ya te digo yo Lo que va a durar en el campo A la destruida Doblo ataque directo Perfecto Cronos Tampoco puede hacer nada Porque no sé por qué Está utilizando un deck basura De gadgets En vez del deck Que hace OTK De Anzengear Se ha trabado el emulador De nuevo Además estoy escuchando Sonidito Tu 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 Lo que significa Que está yendo Como el puñetero culo Este ordenador No va a durar mucho tiempo Me pregunto Si puedo comprar Un nuevo ordenador A plazos Porque si no Voy a estar Judidísimo Hipersexualidad Y asexualidad No son opuestos Detén esto Vale Ok Necesitamos hablar más De cómo la desaparición De las mujeres Afecta el cuerpo De sus madres Y les hace enfermar De gravedad Desgasta la preocupación La desolación La tristeza La rabia Que le genera enfermedades Muchas veces mortales Es también un crimen Patriarcal Todo es culpa Del patriarcado Patriarcado Hijo de puta Esto no sé qué dice Este en inglés Sicilia Murphy No gana un Oscar Hoy después de esta mierda Me enojaré Fue hace 18 horas Me pregunto si ganó El Oscar O si Kira Kira Want Miss Se enfadó Una diferencia De perspectiva Por Hugo Suiza Hilo Hoy ganó Japón y Colombia Vamos Enhorabuena Japón El niño y la garza Le gana el Oscar A Spiderman A Cross De Spiderverse El niño y la garza Vale Ay Me estoy cabreando Muchísimo ¿Otra vez se está yendo Esto? ¿Otra vez se va a desenchufar Esto o qué? ¿Por qué va tan mal tío? ¿Por qué no puedo Tener derecho a jugar? Ah mira Cuando empieza un vídeo Pero antes quiero Pero antes de comenzar Quiero presentarles A nuestro nuevo patrocinado Y lo adelanta Si la verdad Muy Muy pesados Con Los anuncios Y los Patrocinadores Y todo ese rollo A mi también me gustaría Por supuesto Poder decirlo Pero bueno 8 de marzo Dio internacional de la mujer 9 de marzo Dio internacional de la preocupación De los hombres Por las trabajadoras De limpieza El resto del año Orinan la calle Escupen Dibujan penas En los centros escolares Rellan autobusos O destrozan estadios De fútbol Ok Aquí esto es un anuncio De comida Definitivamente Llegan al cine Tampoco saben que limpia Después de un partido de fútbol Pero el chiste es sacar El machito que llevan dentro Cuando le está chupando el culo Y justo estornuda Vale Porque esto no va Porque esto no va A ver Voy a desenchufar Y enchufar esto A ver si Fuera Ay Dios mío A ver Ay Ya va a funcionar Hola Hola Que no he guardado Tío No me jodas Vamos 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué está pasando? Nunca me había funcionado tan mal. He conseguido guardar la partida. Ahora si lo cierro podré cargar. Lo he cerrado. A ver... Vamos a buscar programas. Espérate que se está trabando también la carpeta. Se ha conseguido abrir. Intento abrir el emulador. Si todos ellos juntos abrieron un restaurante sería un total éxito. Y aquí distingo a Ratatouille. Distingo al padre de Po. Distingo a Bob Esponja. Distingo a Kronk. De... 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 Cusco, un emperador en el cole. Distingo a los cocineros de la serie de Puka. Distingo... Distingo... No. Me suena pero no sé quién es. Y ya está. No distingo nada de más. Ok. Sí. Definitivamente podría... Bueno, a ver. Estaré lleno de cocineros. Harían falta camareros. Pero bueno. Ok. Nudes in bio. No voy a mirar el labio. Internet hace famosos estafadores como él. No, pobre Mr. Beast. ¿Por qué? Y aquí le responden. ¿Te cae mal porque no lleva dinero o agua potable a tu cerro o qué? Tiene sentido. Fingió ser cristal en Ronaldo y se acostó con 46 hombres. Lol. Ok. Vean, oye. Felicidades. Me pregunto si le cayó denuncia después. Miss Germany. Random al Discussion. He visto muchos memes del estilo. Como que las modelos, las actrices, las famosas no son tan guapas. Y luego te encuentras a una chica en un... En un McDonald's y está tremenda. Confirmo, la verdad. Tengo alguna... Conozco alguna que otra chica cajera. Que es bastante atractiva. Una caja tráfica grande te puede arruinar todo. A ver qué está pasando aquí. John Cena por su participación en los Oscars estando desnudo. El John Cena, por lo que están diciendo, se ha ido a los Oscars desnudo. La santa madre que lo parió. Qué putísima mierda. Y está citando un tuit que dice... Los eruditos dicen que la pedofilia es ahora una orientación sexual que debe ser aceptada por la sociedad. ¿Cuándo sale el próximo viaje a Marte? ¿Cuándo sale el próximo viaje a Marte? Bueno, pues... Esto no tiene pinta de que vaya a ir, ¿no? Está yendo, pero se está trabando cada dos por tres. ¿Puedo jugar ya, por favor? Por favor, solo quiero jugar. Por favor, déjadme jugar. Por favor, déjame jugar. Un segundo. Un segundo. Ya estoy, perdón. Voy a probar una última cosa. Voy a probar una última cosa. Dadme un segundo, por favor. A ver, suponiendo que esté fallando el disco local D, que no creo que sea, pero bueno. Cierra el emulador. ¡Venga! Ahora se ha cerrado. Voy a pasar el emulador al escritorio. Que el escritorio no está en mi disco local D. Y lo voy a abrir desde el escritorio. Así, si está habiendo algún tipo de problema con el disco local D, pues no me afectará en absoluto. Y me dejará jugar bien. En teoría. A ver. Abrimos el juego. De momento parece que está funcionando correctamente. Vamos a ver si es suerte. Si no, voy a tener que empezar desde el principio. Eso tiene que estar rotísimo. Nah, hay que empezar desde el principio. Ok, pues nada. Voy a volver a abrirlo. Un momento solo, por favor. Ya sí que es la última. Ya sí que es la definitiva. Ejecutar. Ejecutar. Ya está. Ay, no. Otra vez no. Otra vez no. Otra vez no. Lo cierro, lo cierro otra vez. Lo cierro, lo cierro otra vez. Lo abro de nuevo. Aceptar, instalar. Se abre. Lo abro. Lo abrimos poco a poco. Ay, no. Duelo libre, no. No, quita, inútil. Modo historia. Ok. Y vamos... Pues nada, vamos a seguir con los duelos. Me había quedado en un duelo contra Cronos. ¿Dónde está ese cerdo sinvergüenza? Aquí está. Cronos, te reto en duelo. Momoe. No, es justo. Yo quiero otra vez a la Loli. La Loli es más débil que Momoe. Que me traigan a la Loli. Misawa, por favor. Full focus, eh. Full focus, Misawa. Gear Town. Oh, Dios mío. ¡No! ¿Qué haces? ¿Por qué no se ha activado Gear Town? ¿Por qué no había terminado de activarse todavía? Bueno, como sea, mejor. Vale, por una vez puedo... ¡No! No quería hacer eso. Bueno, ya da igual. Bueno, sigue necesitando uno, así que bien. Ah, todavía no. Ah, y lo ha activado sin querer. Quería colocarlo. Bueno, mira, mejor. Una armadura sakuretsu menos. Vale, Carbonedón. Payaso zombie. Justo el nombre es al revés, pero bueno. ¿Me acaba de llamar loco? ¿Me acaba de llamar loco? Vale, no está mal. A ver qué hace Momoe. Nene, Momoe-chan. Ay, no. Va a invocar el siren armado. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Me va a pegar con todo. ¡Activo mi trampa! ¡Déjame activar mi trampa, por lo menos! Déjame invocar a dos más. Ahí estamos. Adiós a mi monstruito. ¡Auch! ¡Maldita! No, otro ataque más. No. Al menos ahora tenemos problemas del viajero. Venga. Vale, Misawa no ha querido utilizar cambia cartas. Supongo que debe de tener cartas buenas. Mira, no está mal. Va a poder atacar a uno y va a poder invocar a otro hidroguedón. Bueno, no va a poder. Colapso. F. Ala. Y ella invoca a otro monstruo más. Se mamó. Se mamó, Momoe. No. Me cago en su puta madre. Hijo de su madre. Tío. Encima todos pegan directamente. ¡No! ¡Hala! ¡Hala! Nos ha dejado totalmente rotos. Esto es trampa, tío. Yo estaba teniendo un duelo ganado contra la Loli. No contra la puñetera Momoe. Tío. Me cago en su madre. Y ahora no falla esto, ¿verdad? Ahora no falla. Ahora no falla. Ahora tiempo para ser totalmente humillados por Kronos y Momoe. Ahí ya no falla. Me cago en todo. Me cago en el santo duelo. O sea, me cago en el santo todo. Edo. Vale. Contra Edo es victoria segura. A no ser que se la saque invocando a Plasma o invocando al puñetero dragón. Esperemos que no. Madre mía. Esto me... Esto parece un flashback. Ok. No he hecho nada. Me toca. Yo tampoco tengo nada, la verdad. Seamos sinceros. No tengo un carajo. Vamos a arriesgarnos a mandar al cementerio a este. Vale. Ok. 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 Vamos a... A ver, ya tengo esto a la mano. Quiero este. Quiero este... Para invocar a otro. Sí, ¿no? O cambia carta mejor. Nada, este. Vale. Y ahora... Un gato de malagüero boca abajo. 1400 gana a 1300. Bueno. Pues a la mano. Ok. Seteamos, seteamos... Y ya está. Vale. Me pega. Lo voy a dejar porque quiero añadirme la trampa. Se murió. Nada, no quiero activar nada. Dejamos ya a Misawa. Matemático. Ok. Carboneta en el cementerio. Tremenda mirror force. Menos mal que no ha servido. Dios and you. Perfecto. Vale. Vamos bien. Ok. De momento vamos bien. Tienen cuatro cartas boca abajo, pero bueno. Vale. Ok. En el cementerio justo tengo la mala suerte de que tengo otra copia de este, ¿verdad? Sí. Vale. Ok. Me cago en su vida. Por lo menos activa la trampa. Ahora. Por lo menos un monstruo más en el cementerio. Fios and you. Ataco. Escape God. Será asqueroso. Todavía puedo seguir atacando. ¿Qué tengo en el cementerio? ¿Vale la pena gastar llamada de los condenados? No. La verdad es que no. Pues termino. Ok. Un gran héroe del destino, Edo. Ay, no. Se viene plasma o dogma. Dogma. Vale. Podría haber sido peor. Uf. Tremendo ataque que le va a meter al matemático. Menos mal que tengo fuerza de espejo. Vale. Bien. Va a terminar el turno. Activo el primer sarcófago. Que no quiero activar la llamada. Pesado. Vale. Perfecto. En el próximo turno se viene espíritu del faraón. Madre mía. Qué bien vendría ahora el monstruo de ritual de Misawa. Qué bien vendría ahora. Vendría increíble. Vale. Perfecto. Qué rabia. Tenía otro colapso. Pero bueno. No importa. Al menos ya en este turno vamos a tener al... ¿Cómo se llama? Al guardián del... Al espíritu del faraón. Hijo de su madre. Bueno, mira. Mejor. Así por lo menos no lo utiliza en mi espíritu del faraón. Destruido. Vale. Aquí lo tengo. Espíritu del faraón. Perfecto. Y revivo a tres. Excelente. Y ahora llega el turno de Misawa. Y vamos a poder atacar con todo. Perfecto. Pues venga. Cémate con ellos, Misawa. Hijo de su madre, tío. Pesado el ledo de las narices con sus trampas asquerosas. De verdad. Qué cansino el pavo. Pesado, tío. Con la trampa esa. Tostón de señor. En serio, tronco. No para con esa trampa del demonio. Con sino, de verdad. Pega a este mismo. Y ahora pegar a otro. Que no sé cómo teniendo tan poco ataque. Ha aguantado. Ah, porque no puede ser destruido. Vale. Bueno, pues al menos hemos reducido sus puntos. ¿Qué está haciendo? ¿Qué ha activado? Lol. No me lo puedo creer. ¿Qué va a invocar? Adoration, ¿no? Sí. Cago en todo. Al menos el matemático sigue en pie. Misawa solo tiene que invocar otro monstruo. Y el matemático tendrá ataque suficiente. Vale. Perfecto. Buenísima. Gracias. Ese... ¡No! ¡No! Primero con hidroguedón. Primero con hidroguedón. Invocabas al segundo hidroguedón. Y tenía más ataque el matemático. ¿Por qué nunca hace nada bien, tío? ¿Cómo se puede ser tan inútil? De verdad. ¿Cómo se puede ser tan malo? En serio. Fine, Naruto. No. No quiero activar el efecto de cambia carta. Puedo activar esta mágica. Mira qué guay. Mira. Pam, pam, pam. Mira qué chulo. 5.500 puntos de ataque. Las matemáticas nunca fueron tan poderosas. Ala. Pa' tu casa. De verdad, tío. Hasta las narices del puñetero Misawa. En serio. De verdad. Es increíble que sea yo... Que sepa utilizar yo mejor hidroguedón que él. Vamos a hacer un uno contra uno. A ver si no me revienta. Bueno. La mano no es que sea muy buena. Pero bueno. Ok. Vamos a añadirnos esta. Vamos a setear a este. Vamos a poner esta boca abajo y paso. Ok. Bueno, ya es tarde. Espero que no pueda destruirla. Vale. Vamos a destruir la carta que acabo de colocar. Va a ser la peligrosa. Ok. Vale. Perfecto. Una buena trampa. Excelente. En el próximo turno ya tengo el sarcófago. A ver cuántas falla. Problemas del viajero. Venga. Venga. Sí, hombre. Venga. 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 Divino eres tú. El señor adivino te decía. Venga, hombre. ¡Claro que sí! A ver. Tengo pura magia a la mano. Es fácil acertar. También somos sinceros. Pero bueno. Vale. Bien. Está fallando. Ok. Bueno. Vale. No pasa nada. Me he salvado de tres ataques. No pasa nada. Podría haber sido peor. Vale. Al fin tengo un monstruo. En el cementerio tengo otro ya. Sí. Ok. Vale. Pues voy a activar esto. No voy a utilizar otra copia. Así que mejor me la quito. Vale. Excelente. Mirror Foss. Ok. Termino. Y venga. Que invoque sus mierdas. Y le tiro una mirror. ¿Por qué no? Me deshago este turno de sus cosas. Ahí estamos. Espíritu del faraón. Por favor. No me actives trampas. Me lo imaginaba. Tío. Doble tributo torrencial. ¿Cómo se puede ser tan cerdo, tío? ¿Cómo se puede ser tan asquerosamente cerdo? De verdad. Doble tributo torrencial. ¿Por qué es tan asqueroso este hombre? ¿Por qué es tan maldita mente asqueroso? Genial. Como active el segundo Gear Town. Vale. Menos mal que ese estúpido perdido. Pues ya he perdido a mi espíritu del faraón. Así que. Vale. Tortuga Pirámide. Ok. Tortuga Pirámide. No se va a atrever a atacar, la verdad. ¡Joder! ¡Pero si me la devuelve a la mano! ¡Qué asco! De verdad. ¡Qué maldita rabia! Ahora. Y activa eso, tú. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. No, en este duelo no me viene bien. Tortuga Pirámide. Le vamos a dar más poder porque lo necesito. Si no es que me va a reventar. ¡Joder, tío! ¡Sus puñeteros estables! ¡Sus puñeteros estables! ¡De verdad! ¡Me tiene hasta las narices con las estables! ¡En serio, tío! ¡Me tiene harto! Toma por saco. Destrucción de la carta. Cambia carta. Boca abajo. Y ya está. ¡De verdad! ¡Me tiene harto! ¡Lo juro! ¡Me tiene harto! ¡Me tiene harto con las estables, tío! ¡Qué asco me dan las estables! ¡En serio! ¡Qué asco me dan! ¡De verdad! ¡Qué maldita rabia! ¡En serio! ¡Qué maldita rabia! Si yo ya no tengo nada. Ya no sé cómo ganar el condenado duelo. Por The Cout. Es lo único que se me ocurre. Otra. Boca abajo. Día de paz. Vale. Problemas de viajero. Genial. ¡No! Otra vez esa trampa, tío. Otra vez esa trampa. Otra santa vez esa trampa. No puedo con esa trampa. No puedo con esa trampa. De verdad. Es que no puedo. No puedo con esa trampa. ¡Otra copia! Tío. Es que de verdad. ¡Qué asco! ¿Cuántas estables ha usado en este duelo, tío? ¿Cuántas ha usado? ¿Cuántas ha usado, tío? Cronos es lo más despreciable del mundo. ¿Cuántas ha utilizado? ¡Qué asco de verdad? Yo aquí con mi deck basura. Estoy hasta los narices de las... Estoy hasta los narices de las estables, tío. La decadencia de Yu-Gi-Oh! No la trajo ni los Sinkros, ni los Sersis. Mucho menos los Péndulos, ni los Links. Lo trajo... Mira, voy a activarla. Toda por saco. Fuera todo. Lo trajo... Las estables. Eso es lo que de verdad ha causado la decadencia de Yu-Gi-Oh! Las puñeteras estables, tronco. ¡Qué asco de estables, de verdad! ¡Joder, tío! Por una vez que activo el tesoro custodiado y me como una tormenta fuerte. Ah, la he perdido. Mi mano entera para nada. Y ahora una Mirror. Y ahora una Santa Mirror. ¡Ah! Tío, ahora una Mirror. Justo sobrevive ese. ¡Otra Estable! ¡Otra Estable, tío! ¡Otra Estable! Menos mal. Menos santísimo mal. ¡No! Ahora Yunko no, por Dios. Ahora Yunko no. ¡No! ¿Qué hace? ¿Cómo tiene la Tormenta fuerte? ¿Cómo tiene la Tormenta fuerte? ¡No! ¡No! ¿Cómo tira Tormenta fuerte, tío? ¿Cómo tira Tormenta fuerte? Yo de verdad no puedo con mi vida. Es que no puedo, tío. No puedo. De verdad no puedo. No sé ni qué hacer. Necesitamos la Mirror. Paso. Paso. Tú ya no me vuelves a usar eso. ¡Venga, tío! ¡Pero si no se había activado aún! Tío, y en el duelo anterior cuando Misawa le tiró Tifón, ahí sí que no se activó. Yo no entiendo nada, de verdad. Yo te juro que no entiendo nada. No entiendo este estúpido Ruling, en serio. ¡Qué asco, tío! ¡Qué asco! ¡Qué asco de juego de mierda asqueroso, tío! ¡Qué asco de juego asqueroso! ¡Qué asco de basura de juego, de verdad! El Misawa puede tirarle un Tifón a Gear Town y no se activa. Yo le tiro una trampa, una trampa counter que niega la activación y aún así puede activar su efecto. Venga, hombre. Cómeme los huevos. Y la perra barata de Asuka, dos hand traps ya, tío. Acaba de empezar el duelo y ya nos hemos comido dos hand traps. Yo no puedo con mi alma. No puedo. Encima ese monstruo asqueroso hace daño a Rallador, así que... Invocar en defensa o no invocar es lo mismo. Lo tengo que dejar en ataque. Joder, tío. Ya solo 2650 puntos de vida. Armadura sakurecho. Mira, por lo menos la estúpida... Lo ha utilizado en Senju y no en mi monstruo, así que... Bueno, al menos hemos sobrevivido. ¿No puedo activar trampa? No sé, paso. No me dejan activar trampa, pues off. No me dejan activar mágica tampoco. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué no puedo activar nada? ¿Por qué no puedo activar nada, tío? ¿Qué pasa ahora? Ahora, ¿qué pasa? Otra tormenta fuerte. Da igual, en cuanto a atacar otro se acabó. Ah, bueno. Que la estúpida inútil la ha atacado con el que no era. Ok. Menos mal, de verdad que por lo menos tenemos a Asuka. Demostrando por qué es una inútil total, ¿eh? Si no fuera por Asuka, el duel habría terminado ya hace rato. Menos mal que tenemos a Asuka. Menos mal. En serio. Ah, toma por saco. Bueno, al menos seguimos teniendo a Kyosanryu con un montonazo de ataque. Menos mal, tío. Menos mal que nuestro oponente era Asuka. En serio. Si es que en este canal no se hace bullying a Asuka. Porque sí. Porque nos dé la gana. De verdad lo hacemos porque es mala de narices. ¿Habéis visto los errores que ha cometido en este duelo? ¿Habéis visto a Asuka? Es que es brutal. Es brutal lo penosa que es. ¿Por qué no ha invocado a otro hidroguedón? No entiendo nada. En serio. Es que no... Es que no lo comprendo. ¿Por qué no ha invocado a otro hidroguedón? ¿Está fallando el juego por alguna razón? ¿Hay algo que esté saliendo mal aquí ahora? No entiendo. ¿Por qué está pasando esto? Es que no... No lo comprendo. ¿El juego presenta algún bug o algo? ¿Por qué no ha activado hidroguedón? ¡Venga y justo acierta la trampa! Venga, sí. Venga. Vas a acertar tú la trampa. Gracias por quitarme mis zombies para nada. Ahora... ¡Ha acertado las tres! Venga, sí. Venga. Ha acertado literal las tres. Ha acertado las... Y robo un sarcófago. ¿Me vas a decir de verdad que va a acertar las tres? Mira, fuerza de espejo termina... ¡No! Se me ha olvidado esperar al primer ataque. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No! Y ahora me destruyen a mi monstruo. Le pego. Pero me cago en todo. ¿Qué es esa magia ahora? Intercambio de almas. Fisura. Pero si ya no puedes ni atacar. Fracastado. Y una trampa para hacer daño a arrollador. ¡Y vuelve a fallar! ¡Y vuelve a acertar! Tío. Han acertado cuatro veces seguidas. ¿Qué es esto? ¿Qué demonios es esto? Paso, tío. Paso. Paso de seguir jugando limpiamente cuando la IA enemiga claramente no está jugando limpiamente. Paso. Yo no soy ningún estúpido que sigue las reglas cuando nadie más las sigue. Paso. A mí la IA no... De mí la IA no se va a reír. Madre mía, mi mano. Un espíritu del faraón y un segundo sarcófago. ¿Dónde está Cambiacarta cuando se le necesita? De mí la IA no se ríe. Eso te lo garantizo ya. ¿Por qué no se ha activado el efecto? Bueno, sí. Porque se lo impide, ¿verdad? Ese negaba el efecto de los monstruos que destruía, si no me equivoco. Dios. Es que están hasta arriba de Staples, tío. ¡Están hasta arriba de Staples! Le he dado sin querer a uno contra uno. De verdad, ¿cómo se atiborran a Staples? Gato de malagüero. Y me añado alguna trampa útil. Con esto me va a añadir esto. No, espera. Quiero el gato. Ya empezamos con el aparatrón. ¡Ya empezamos, tío! ¡Ya empezamos! No puedo activar la trampa. Tendría que haberla activado antes. ¡Y ataca el cerdo! No sé por qué ha atacado. Igual tenía colapso o algo así. Yo qué sé. Vamos a esperar un poco más. Pronto vendrá el espíritu del faraón. Y ahí ya podría activar Estamos Unidos. Creo que se llamaba. Va, poder de la unidad. Estamos Unidos será otra. Creo. Sí, venga, la activo. Si los devuelvo a la mano, pues mejor. A la tapa os saco. A la empuñetera mano todos. Qué raro que no tenga tributo torrencial. Me lo imaginaba. Algo estaba claro que debía tener. Estaba clarísimo que algo tenía. Menos mal que tengo problemas de viajero para poco a poco devolverles todo a la mano. Venga, dame tu aparatrón. Al menos de ese ataque no te salvas. Porque contra ese no se pueden activar trampas. Pero contra ese sí. Qué asco, tío. Qué asco. Cómo se puede ser tan escoria. Qué asco. Qué asco, tío. Qué asco. Qué asco. Tengo que jugar contra 8000... Tengo que jugar contra 8000 staples, tío. Tengo que jugar contra 8000 staples siempre. Quiero esta trampa. Problemas del viajero. Tiene todo el rato lo que necesita, tronco. Todo el santo rato tiene lo que necesita. Ah, lo niega. Tenía la esperanza de que atacara con otro, pero no. Tiene todo el rato. Habla de pobreza. Lo ser tan asiado. Ahhhhhhh. Ahhhhh. Ahhhhhhh. Ahhhhhhh. Tienyani si boredas. Ahhhhhhh. Tieny si forgetting la hasco más. Tienyis si perdas. Tienyis si perdasas... Detiene más vengoavecimata. Tienyis si perdas. Tienyis si perdasas. Tienyis si perdas. No sé, ahora mismo tengo un lapsus mental No recuerdo que me quería añadir Lo mismo que hizo Misawa Vale No sé por qué funciona con el tifón Y no con la trampa Es lo más estúpido de la vida Es lo más estúpido del mundo ¡Oh, pero cuántas copias tiene! Pero cuántas copias va a usar Vale, justo lo que quiera robar Esos volverán cuando utilice el efecto Del espíritu del faraón A no ser que me tire una jantraba asquerosa más Revivid los tres Ahora poder de la unidad Y ahora a ver qué trampa ha preparado para esto Estoy deseando verla A ver, que me activa Mirror Force Mirror Force, ¿verdad? Armadura Sakuretsu Asqueroso de mierda Qué asqueroso, tío Qué pedazo de asqueroso Qué maldito asqueroso Armadura Sakuretsu Tampoco puedo activar Magias y trampas Cuando ese ataca Ese niega todo Literal Magias, trampas Y monstruos Ya no me sirve Ya no tengo sarcófagos En el deck ¿Ves? Ese está pensado Para utilizarse Solo una vez Madre de mía De verdad Cuántas gestables Madre de dios Madre de dios santo Bendito Pero cuántas Estables Va a tener Ahora la Mirror Paso De verdad Paso Paso, tío Es que de verdad Cuántas Estables Tío Qué aburrimiento Me duele Pero la voy a quitar Voy a ponerme Tormenta fuerte Porque es que si no No hay manera De hacer nada Contra tantísimas Estables Es que no hay manera A ver Corazón del oprimido Es dificilísima de usar Paso de ella Que le den Esta la quiero A tres De todos modos Son nivel 2 Tendría que utilizar Unexpected Day No sé si un día Inesperado Estará en este juego A ver Un segundo Voy a mirar A ver Dónde estaban Aquí A ver Un día Inesperado Verdad No está Pero se llamaba así Un día Inesperado A ver Yu-Gi-Oh Un día Inesperado Ah no Day Inesperado Vale Day Inesperado Tardo menos Cancelando Y volviendo a darle Day Inesperado Joder Cuantas cartas Hay por la letra A tú Madre de Dios Atrás Atrás Tendría que estar aquí Tendría que estar Aquí Anda No he conseguido Ninguna Damarpea Normal Vaya Vamos a ganar En tag Si no Gano en tag No puedo ganar Ay Destrucción de la carta Tengo que quitármela También A ver si me acuerdo Y lo hago cuando termine Este duelo Me cago en Supo Puta madre Gracias por dejarme Robar una carta Las hand traps Estamos muertos Paso tío Estamos muertos Paso Voy a quitar Destrucción de la carta Vamos a intentarlo Otra vez Ah mira El duodinámico Venga Si Pegasus Puedo con ellos Yo también De verdad El pesado No para Hasta que consiga Utilizar esa carta Que tremendo Cansino En serio La madre Que lo parió Santa madre Ah no Si de todos modos Me lo va A negar Que asqueroso Se ha aprovechado Del monstruo de Kronos Para negarnos El efecto Del mío Y cuando ya No lo ha necesitado Lo ha sacrificado Que sinvergüenza De verdad Que tremendo Sinvergüenza Hala Tres monstruos Ya En el próximo turno Cuando esté el espíritu Del faraón Voy a tener Una buena Ojalá Ojalá En el próximo turno Robar tormenta fuerte Tío Si Actívalo No 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 me lo niegues No me lo niegues Invoca eso Joder No me lo niegues Tío No me lo niegues Cerdo Cochambroso Asqueroso Y por qué No puedo activar Esta ma Ah claro Por Por lo otro No puedo atacar ¿No? Ah si Ese tiene 200 Ve Ha activado Una mirro Solo para Da igual Ahora dependo De problemas Del viaje ¿Por qué No me deja Activarla? Pero es que No me deja Activarla Déjame Activarla Tío No me ha dejado Activarla No me ha dejado Activarla No me ha dejado Activarla En ningún Un momento Un momento Un momento Y saco los dos sarcófagos En la mano Me ha dejado Me da pereza Tío Me ha dado Toda la pereza Ese duelo Me ha dado Toda la pereza De verdad Me ha dado Toda la santa pereza Pero todas La santísima pereza Pero todas La santísima pereza Primera Primera Estable Segunda Estable La dama Guerrero También se podría Considerar Estable Pero bueno Esa es verdad Que le viene bien A él Por su estrategia Mucho estoy confiando Pero bueno Activa esto Vale Quítaselo Del cementerio Que no lo puede activar Vale Mátamelo Activo el efecto Invoco a este Ahora cuando me ataca Activo mi trampita Muy bien Ahora tengo tres Todo va bien por ahora Cuando el espíritu Del farón reviva Voy a tener Un buen ejército De zombies Y todo irá bien Todo irá muy bien Vale Giosandio Venga Ah bueno Mira Ha invocado Un gran monstruo La verdad Me ha gustado Me ha gustado Ese monstruo Vale Perfecto Venga Vamos allá Puedo activarla Hijo de mierda Asqueroso Sin vergüenza Que cerdo Cochambroso Como se puede ser Ataquen los ataques Ataquen los ataques Ataquen esos dos juntos Muy bien Ataca con el espíritu Del faraón Ataca con los otros dos Y por fin Terminamos con esto Ya está Apañado Apañadísimo Todavía no subo el corazón Necesito un duelo más Vale 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 Pues contra Rey Rey Edo Debería ser fácil Debería ser fácil Cuenta Tras final La hija de su madre Utiliza en este juego Un deck de cuenta Tras final Como se puede ser Tan perra Ya tengo Esto Vale Pues quiero esto Definitivamente De hecho Es que ya Podemos directamente Ganar con esto No hace falta más Y el golpe En el final Ya está Facilito GG Sí Voy a hacer un uno Contra uno Digo yo que Hasta Arei Puedo ganarla Con este deck Ok Ya tengo la mano Esta ya la tengo en la mano La Mirror Force Es la única Que no tengo ya en la mano No Perfecto Vale Cambio carta Ahora no necesito Esta mágica Para nada Ok Joder Vale En el próximo turno Ya tengo que utilizar La Mirror Vale Cambio carta Perfecto Joder Tío ¿Por qué no me sale Nada bueno? Joder No tiene nada más Vale Ya está Espíritu del faraón Joder Que porquería Que porquería tío Nada de lo que me dan Me gusta Ok No No quiero setear nada ¿Qué me quieres setear? ¿Por qué me ataca? ¿Se la capulla? No Y vaya cierta Vale Ya no puedo atacar Con el espíritu del faraón Está como una cabra tío Finalmente cuenta Tras final Cambio carta Sí Venga Esta Vale Pero lo malo Es que no puedo atacar Con el puñetero espíritu Qué rabia Tío Qué maldita rabia Mientras esa chica Está en el campo No puedo atacar Con el espíritu del faraón Necesito que se vaya Que me ataca de nuevo A ver si se va ¡Tío! ¡Deja de acertar! ¡Deja de acertar! ¡Por Dios! Cambio a carta Sí Por el amor de Jesucristo Que deje de acertar Nada No puedo Activar Ya No puedo atacar Tío No puedo atacar Quítame esta No sé Yo creo que no Aún tengo turnos Sí Sí Quítame Quítame Esta Ok Cuando me lo ataque En el próximo turno Volveré a utilizar El problemas de viajero Y si acierto Ya podré atacar Con el espíritu del faraón Mira Ya sería la tercera vez seguida No puede acertar No puede Pero tío Pero es que es imposible Es imposible No se puede acertar Todo el rato Pero como lo hace Como acierta Todo el rato Es que es imposible Voy a acertar Esta trampa En el próximo turno En cuanto me deje Activarla Voy a tener Dos zombies más Y ahora ya Sí que sí Tiene que fallar Ahora ya sí Que tiene que fallar Por fin Por Dios Por fin Ahora la tía Pone todo en defensa Pedazo de cobarde Qué pedazo de cobarde Está por saco Tremenda cobarde Está hecha Tremenda cobarde Destruido Ah Joder Mira que quería atacar Primero a la doncella No sé qué he hecho Te vas a cagar Niña ¿Quieres que ataque A la chica? Yo ataco a la chica ¡No puede ser! Le acabo de regalar 10.000 puntos de vida Le acabo de regalar 10.000 puntos de vida Y ahora ataca otra vez Está bien Está bien Ahora Perfecto Total Tengo todavía más monstruos Para que me ataques Y te comas Mi trampa Voy a cebarme Con la doncella ¡Pero! ¡No! Vale Encima por el cabreo Se me ha olvidado Que no había guardado Después de este duelo Qué hija de puta Rey, tío Hija de perra Tío Me ha ganado Con una doncella enamorada Qué sinvergüenza Qué pedazo De sinvergüenza Me ha ganado Con una doncella enamorada Te juro Que no me lo puedo creer Estable Samansalva Estable Samansalva Estable Sin parar Paso It's Un es Por supuesto, ha acertado Por supuestísimo Otra estable Acierta Bueno, un acierto, vale Ok Otra estable Ay, se me ha olvidado mi activar eso Que inútil Yo tampoco es que sea el más listo de mi casa Aunque esté en defensa Puede seguir protegiéndose, ¿no? Ah, ya la activará Misawa Ah, no Al menos tenemos un hueco ahora para utilizar Para colocar el otro sarcófago Ah, seguro que ahora me intento atacar Ay, venga Tú invoca todo Tú invoca todo Tú invoca todo Malparido Apañado Pues Pues perfecto Venga A atacar con todo Pisura Asqueroso No sé por qué atacado con ese Pero bueno Ok Sin ver Ay, no Se me ha olvidado que eso estaba ahí ¿Cómo he podido ser tan puñetero inútil? ¿Qué he hecho, Dios mío? ¿Qué he hecho? ¿Por qué yo también soy tan malo? No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer No había visto el Gear Town ¡Qué pesado! Ese Gear Town es como un grano en el culo Siempre lo tiene ahí Siempre lo tiene ahí ¡Qué pesadilla, de verdad! ¡Qué pesadilla con el Gear Town! Siempre lo tiene en el puñetero campo Al menos nos hemos quitado la mirror Ok En el próximo turno Cuando ataque Activo el sarcófago Gana 3.000 Y se destruye la rata Perfecto Y ahora cuando ataque al otro No pasa nada Porque no lo ha destruido Pero si lo hubiera destruido Tendría yo mi zombie Qué raro No tiene una armadura sakuretsu Me sorprende Hala Hala Doble estable Destructora Doble estable Destructora Doble estable Destructora No voy a activar el día de paz Porque quiero que ataque a mi monstruo Y así pueda añadirme Problemas del viajero Pero ya la tengo aquí Aunque igual me cuesta caro Bueno Al menos también se destruyeron Sus monstruos Hala ¿Por qué no lo ha utilizado? ¿Por qué no lo ha utilizado? Dios santo de mi vida No comprendo a Misawa No sé si es que está tan enamorado de Asuka Que quiere Que quiere parecerse a ella ¿O por qué demonios hace lo que hace? Qué activado, tío Qué activado Colapso Perfecto Y ahora gracias al emperador Me añado una trampa Excelente Perfecto Han sobrevivido Así que puedo usar mi trampa Da igual Sigo teniendo un monstruo de 3.000 ¿Cómo demonios? ¿Se las han apañado? Terminemos ya Y ahora contra esta O'Brien El puto O'Brien Ahora toma 2.000 puntos en vano Buena Misawa Ok Ok Vale Perfecto Muy bien Agujero oscuro Vale Romper a Yeki Por lo menos se ha perdido una carta Aunque eso no sirve para nada Porque esa ha sido buena En el cementerio Ha acertado el golpe Por supuesto que ha acertado el golpe ¿Cómo no va a acertar el golpe? No tengo hueco en la zona de mágicas Y de trampas Hemos fallado Por supuestísimo Que hemos fallado Vale Una mirror Todo el mundo usa mirror En este juego Vale La liga de la nomenclatura O como se llame Ataca No sé ni lo que hace esta Ah vale Pues perfecto Me da igual Uy no Yo paso de dejarte usar eso No gracias Claro No tenía cartas en la mano No he podido usar Problemas del viajero Misawa No has hecho nada Tiene cuatro cartas en la mano Y no ha hecho nada Y no se me puede echar a mi la culpa Porque todavía no he modificado su D No puedo hacer nada No puedo hacer nada Se me quitó esta carta de la mano Ya no puedo usar problemas del viajero Ya empezamos con la cuentita Ya empezamos con la cuentita De las narices Mi droguedón No puede ponerse boca arriba No sé por qué lo ha puesto boca abajo Escudo drenador Pues voy a pegar Pues voy a pegar la otra Entonces Antes cuando me ha activado el escudo drenador En respuesta a un ataque de 10.500 Hija de su madre Y luego los 10.500 Le han dado igual Porque aún así ha atacado Ha atacado a mi monstruo Y otra vez Menos mal que ha fallado Porque si no Nos robaban al hidroguedón Tiene un contador enamorado ¿Verdad? Sí Madre mía Menos mal Que ha acertado la trampa Otro escudo drenador Qué pesada es De verdad Qué niña tan cansina En serio Qué tostón de mujer ¿Para qué invoca al hidroguedón Con llamada de los condenados? Podríamos tener ya a Hyosandiu Ha sacrificado a Hyosandiu Solo para infligirles 800 puntos de daño Me cago en sus muertos Venga Atacamos con todo Hala Está por saco No 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 Mata ya la doncella Mata ya a la doncella Mata ya a la doncella Joder, toda la mano que tiene este Y no le sirve para nada, increíble Joder Bien Vamos Que vamos a perder Por fin Y ahora para el desempate Ok Ya tengo una No puedo hacer nada Muy bien Me da igual problemas de viajero Porque tengo otra en la mano Bien, fin de la battle phase Seteo y seteo No me preocupo por el ataque Porque sé que no me va a matar El espíritu del faraón en batalla Me lo matará con una mirror Eso sí Con eso sí me lo mata Pero al menos En batalla no Joder tío Y acierta la puñetera niña Otro escudo adrenador Bueno, por lo menos no tiene contador No, se no tiene nada ahora Como active beso de cupido Ok Como active beso de cupido Yo mejor me espero Ah, me voy a esperar un pelín más Solo un pelín O si veo que le bajan mucho los puntos de vida Ahí ya lo activo Vale, ahora sí Yo creo que ya, ¿no? A ver, ochocientos Dos mil seiscientos Dos mil cuatrocientos Cuatro mil ochocientos Cuatro mil ochocientos Cuatro mil ochocientos Seis mil ciento cincuenta Ah, sí Seis mil ciento cincuenta Menos cuatrocientos Cinco mil ciento cincuenta Un turno más Por si acaso Y ya en el próximo sí que sí Bien, perfecto Muy inteligente, Rey Ahora Que lo disfrutes, niña Paso No puedo más No puedo más Tío, me duele la cabeza No quiero seguir jugando No quiero seguir jugando No quiero seguir jugando Y no voy a seguir jugando ¿Cuánto llevo de grabación? Una hora treinta y ocho Más que suficiente Este vídeo tendría que haber durado La mitad Dole épico Versus mis agua ¿Por qué les hizo? Mi evento de corazón Una mis agua 34 likes Dos seiscientos Noventa y tres Visualizaciones Pues venga Vamos Bueno, al menos sabemos Bueno, al menos sabemos Que los eventos de corazón Si tendríamos a mis agua Presente No te han olvidado Pues sí, la verdad Menos mal Bueno, este duelo Está demostrando que mis agua Es un elemento como oponente Como oponente Incluso manyome Hacía algo cuando era oponente Corrección, mis agua es inútil Pero cuando tiene que tapar Para remontar a Caltura Así que las aprovecho Pobre Mirror No puedo hacer nada Porque mis agua Tenía la tormenta fuerte Pues sí, básicamente Es el resumen Tampoco ha comentado nada Del otro mundo Y sí que fue épico El duelo como telemonta Pero al final conseguiste la victoria Sí, para recuperar trampas Más coptarnes No, no es trampas Lo que necesito recuperar ¿Esta historia está inspirada De cómo lluvia Se transformó a los estudiantes En zombies? Puede ser, sí Capto de eso significa Que el espíritu de lluvia El de tu mazo juntario Está libre Genial, estupendo Penalización por deck De compañeros Estoy seguro que eso Son las tasas de mantenimiento De los sarcófagos Joder, pues sí que son caros De verdad Se mamó el capto Le da un que mal plan no es Una lástima que no hubo Deck payaso Para estar en mis agua Pero al menos tiene su cambio En forma del payaso zombie Efectivamente Yo siempre seré Un suculento payasito Pero bueno ¿Y esa historia? Madre mía Que... Que adulto se le ve ahí ¿No? ¿Esa historia la he hecho yo? Creo que sí, ¿no? No me acuerdo Para nada de esa historia Vaya, se parece algo Que diría el mis agua del manga Me pregunto Si también estará enamorado De Asuka Nada, el de... El del anime, no El del anime Solo tiene ojos Para Piquero Y para Tania El del juego puede ser Te oyó Me oyó Me oyó Definitivamente La inteligencia artificial Es estupidísima Y en este episodio Confirmado con Asuka Y con Misawa Te dije que te quitaras Esa carta Oblígame En realidad ya me la he quitado Se sorprende Lo tiene todo calculado Efectivamente Pierdes hasta cuando ganas Es que de verdad Que vergüenza Misawa loco Misawa la odio Pensé que ya no lees Los comentarios así Y bueno Como yo misma Les respondo Si viera los vídeos No como dice Que hace Que dijo que se vio La historia de Mianjomi Eso es mentira Porque si se hubiera visto La historia de Mianjomi Habría visto que ya Vuelva a leer los comentarios así Pues se habrá dado cuenta Pero Pues nada No quiso darse cuenta Acá Si te bajaron muchos LPs Y tienes razón Me hubiera dado cuenta Pero es que tampoco Tenía motivo Por más sacan Veros de opinión No es excusa Solo tienes que poner un vídeo Pero bueno No pasa nada No pasa nada Lo importante es que ya Los vuelva a leer así Bueno Escaptor Dola Vaya no me esperaba Un evento que no fuera Del otak Y menos mal Apareció Misawa Yo creo que lo sacaré En el final Por como lo tratan Los de Konami Vemos si esta historia Está en nivel decente Y se va al pozo Como la historia de Mai Pues de momento Comienzo tranquilo A ver como sigue Sobre lo de DL Nadie lo sabe Sacan personajes muy al azar Como con decirte Que en 5G solo pusieron Tres Dark Signos Y aparte Decir en este mes El de la Sherry Bueno Los Dark Signos Tampoco es que son muy relevantes Quien sabe Con más ligeros de Konami Que personaje llega Y por cierto Mayormente toman DGS En adelante Únicamente personajes del anime Porque digamos Es el canon para DL Y las voces con cartas Del manga Es un easter egg Así que lo que cuenta Es el anime Entonces ¿Por qué no ha salido Rebeca todavía? Perdona Bueno El ikudo Lo olvidado DL No me estáñiga Que se haya dejado ganar Un troma en Yome Dios mío Que cabeza Cabe Que Mezuki Le vive En la vida sagrada Cuando no es Tommy Lo que va a sufrir Entre su normal Este que te toca Joder Pobre Misawa Como se pasa Hola capture Buen vídeo Empieza otra historia Con Misawa El personaje más olvidado De Yu-Gi-Oh Pero que logró Tener una relación Con Tania Y me preguntaba Si vas a editar El deck de Misawa Es una mezcla del anime Con el manga Como lo hiciste Con Manyome Sería interesante Tus relaciones De esta historia En fin Que tengas un buen día Pues no sé Lo que voy a hacer La verdad Supongo que le voy a poner Voy a intentar Que se centre En el dragón de agua No sé La verdad Continuamos Les traigo un resumen Directamente Con Manyome Si viene En resumen Después de que otro De observar a Manyome Hablando solo en el faro Fue obligado a ayudar A Manyome Para ligar con Asuka Ya empezamos mal Primero vídeo de Fuku Y dejarlo noto En el editor de Asuka Bueno Definitivamente Está resumiendo Los eventos Así que No te cuelos Si esta historia Es un refrito Bueno En otras palabras Volvieron a hacer La misma historia Terrible Llegamos a este capítulo De venta de un corazón Donde veremos Que va a ser Con capture Y de que locos desafíos Tendrá que enfrentar He visto tropecientos millones De futuros alternativos posibles Y en ninguno Manyome acaba con Asuka Captura Respecto del canon Del personaje Oh Misawa parece el fin Parece que todavía No se olvidan de él Spoilers se lo hacen Terrible Tifonegando Tifone Misawa prediciendo Los juegos de capture Deck No toma un ladrillo Deck No Toma un ladrillo De 6 estrellas Ahora si el espíritu del faro Está mamadísimo Como Misawa casi gana Se suele haber dicho mágicas Pero no lo logró Para fortuna de capture Menos mal El destino volviendo a hacer De las suyas Ganaste el duel A costa de ser penalizado Porque si así lo decide el juego Tal cual F por Misawa Si Mesuki Es de tipo guerrero bestia El normal que todos conocemos Es de tipo zombie Por eso no puede hacer su combo De revivir a grulla Capture musulmán 27 Te llaman por la academia Capture Espectacular Me llaman musulmán Y ahora en el próximo capítulo Camus La academia estrota O la academia está llena de No entendí Espectacular Lo de la carta Cambia carta Sí, mola cuando la puedes utilizar Akira Toriyama murió Terrible F Por Akira Toriyama La verdad Terrible Y absoluta F Ya puse un twitter O sea, ya puse un tweet Creo que también lo dije En un directo Terrible, la verdad Todo un grande Akira Toriyama Mi perro Que ya fallece el año pasado Se llamaba Goku 5 en 15 años Se tuvo conmigo Empieza el primer evento De lo olvidado Que fuera broma Creo que ya nos estamos pasando Con el chiste Iniciamos Iniciamos con un duelo Contra Misawa Que por alguna razón Te ves asesinado con los zombies Y fuera de broma El tipo inicia con ventaja Hasta te destruyó El primer sacófago Y otras cartas Ni hablar cuando tiene el campo lleno Y tú solo con dos Estudugas pirámides El por qué no atacó No me lo explico Un error del juego supongo Invocaste el espíritu del faraón Normalmente de corazón Por primera vez Y luego te destruyó Con agujero oscuro Invocados en solitores Reviviendo el matemático Y droguedón de propina Pedazo de remontada Fue un montón Un poco arruinado Por los problemas de la IA Pero un duelo entretenido La verdad yo ya pensaba Que este también iba a tener Un historio en plan meme Pero la parte de Shoei Yudis Fue inquietante ¿Qué pasó ahí? Zombis de heroin deprimidos A ver qué sucederá más adelante ¿Darkness tendrá algo que ver? Ni idea De momento está bien A ver cómo sigue Cambiando de tema Sé que lo dije en el directo Pero tengo pregunta otra vez ¿Cáveres masoquista? ¿Cómo se te ocurre Un deje espíritu del faraón? Soy masoquista, sí Bueno, ya con eso Fuera de mi sistema Lo único que se me ocurre Reponerle alguna carta negadora Para evitar la destrucción De los sarcófagos O que no te esté pidiendo Poner el que de Solon Ni en la Nubis Pero negate Fones otra vez Si es necesario No, no lo voy a hacer Gran vídeo Lástima que tendré que esperar Para el fanfic Sí, lo siento Por tanto, también tenéis que recordar Lo de él y lo llama ¿Verdad? Ojalá que los final bosses Sean Junko y O'Brien A ti te venció Un masmayon F Pues data 2 La historia de Asuka Yo lo preferiría ver en vídeos Pero tampoco me molestaría Ver que vas con Yuda Y de una vez Tú eliges Eso ya Si ponte un deck Mínimamente decente Por tanto, 3 Sigo sin entender Bajo qué lógica ley Elige la escata Con la trampa del viajero Y ojo Falló dos veces Pero igual te salvó Yo creo que es aleatorio Pero a veces Aleatorio Pero con tendencia a acertar Porque no me explico Que acertara tantas veces En mi duelo Contrarei Al parecer que Autores y yo Escuchamos las mismas canciones Vocaloid Si verdad Compañeros de canciones Choca esos 5 Voy a asumir Que tú en tu casa También hiciste la palmada Con tu otra mano Bueno chicos Pues con esto Despedimos el episodio No quiero saber Nada más de la vida Me quiero pegar un tiro Uy Ha estado esto Todo el rato en pantalla Lo siento Un segundo Por si acaso No se ha podido ver algo bien Voy a enseñar otra vez Todos los comentarios Por si hay alguna parte Que no habéis podido ver bien Por si acaso No lo sé Ahí estamos Me aseguro de que Todo se vea bien Pues ya está Ahora sí Adiós No quiero saber nada más De la vida Nos vemos No quiero saber nada más No quiero saber nada más No quiero saber nada más